Con el técnico Rosado para que nos brinde sus impresiones antes de este encuentro. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a Volper, un gusto conversar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto de estar conversando con ustedes. Lindo partido el del día sábado, ¿no? Siempre enfrentar a un equipo como universitario es importante, más todavía por el momento que está atravesando la U y en el caso de ustedes, por salir de un duro bache que les ha tocado pasar en la apertura, son cuatro partidos en los que no han podido ganar y además les tocó descansar justo cuando yo me imagino más querían jugar para salir de eso. Sí, más que nada nos tocan dos partidos con rivales que están peleando campeonato, ¿no? Nos tocó con Cristal el último partido, jugando de visitante y bueno, necesitábamos sumar en ese partido, pudimos lograr un punto que fue importante para nosotros y con esa misma idea nos preparamos a lo largo de estas dos semanas porque tuvimos un parate sabiendo que nos vamos a encontrar hoy en día con uno de los candidatos a ganar la apertura porque pienso yo que más allá que ya se jugó el clásico, tanto Alianza como la U van camino a eso, ¿no? A pelear ese campeonato. Entonces, para nosotros son muy importantes los puntos y bueno, lógicamente para, en este caso para la U, es importante no dejar puntos en el camino también. ¿Va a ser raro, digamos, ser local ante la U en el Monumental? De afuera al menos se siente algo extraño ver a la U jugando de visita contra hoy, pero que le está en el Monumental. Sí, las circunstancias que estamos pasando nosotros a lo largo de todo este año hacen que no sea la primera vez que va a pasar porque ya nos sucedió lo mismo el partido que éramos local con municipal que tuvimos que jugar en cancha donde juega habitualmente municipal de local. Al no tener la cancha en el Callao, tenemos que andar dando vuelta por diferentes canchas y son las canchas que ha presentado el club en este momento. Más allá de eso, creo que nosotros pensamos en el partido, en lo que tenemos que desarrollar, en lo que tenemos que hacer para tratar de hacer un buen partido, un partido duro donde podamos sacar puntos. La U en los últimos encuentros sobre todo se ha caracterizado por ser un equipo con mucha intensidad al momento de presionar. Incluso el día del partido con Cristal, uno veía que cuando Cristal tenía un lateral no se encontraba un receptor con facilidad, sin entrar en detalles porque yo entiendo que es parte de la táctica, de la estrategia que uno planifica pero ¿cómo se puede salir de esa presión, sobre todo en el inicio del partido, pasar ese sofocón inicial? Sí, lo hemos visto en los partidos, no solamente del torneo local sino que también los partidos de Copa, que es un equipo muy intenso un equipo que tiene intensidad para jugar cuando tiene la pelota para jugar el arco contrario, como también tiene mucha intensidad la hora de recuperar la pelota generando esa presión tanto en pelota en movimiento como en pelota quieta donde te presionan, como decías vos, un lateral, no te dejan salir y bueno, hay que tratar de estar rápido para saltear esa presión. La táctica fija es algo también a tomar en cuenta y uno que lo conoce a usted por el pasado que tuvo en Alianza que lo siguió también durante su carrera en Ecuador sabe que es algo que se trabaja y mucho, tanto en ataque como en defensa con un equipo como la U que domine ese tema es algo que seguramente lo han trabajado durante estas dos semanas Sí, obviamente, conocemos y sabemos que es un equipo que también trabaja mucho en pelota parada tiene muchos movimientos en dichas pelotas entonces hemos tratado de tomar antes del inicio del partido los recaudos correspondientes a todas esas cosas y sabemos también que para nosotros es importante la pelota parada por eso siempre para todos los partidos tratamos de trabajarlo El tema del sistema, profe, y se lo consulto porque en el partido contra Cristal usan la línea de 5 y les termina dando resultados de hecho uno sentía en el primer tiempo que hasta la ventaja que sacan podía haber sido mayor si aprovechaban algunas oportunidades que generan ¿es una posibilidad replicarla, repetirla? Entendíamos, sí, en ese partido que era bueno hacerlo es una de las variantes que hemos entrenado en esta semana por lo general hemos trabajado siempre con línea de 4 salvo un par de partidos, uno fue Cristal y hemos jugado en otro partido y bueno, tenemos que saber manejar a veces los partidos de arranque se piensan de una forma y después con el correr de los minutos van cambiando de acuerdo a circunstancias que pasan y podemos cambiar también el sistema Es una linda oportunidad como para volver a la victoria enfrentando a un equipo como la U que viene, como lo dice usted, peleando en este momento por la PUP Creo que es un partido donde el jugador no necesita de, digamos, ponerse algo diferente sabe que juega contra un equipo importante un equipo que, como te decía anteriormente, está peleando por el título entonces todo jugador se quiere mostrar todo jugador quiere hacer un buen partido entonces en ese sentido sabemos que eso va a estar desde el arranque las ganas, el entusiasmo por hacer las cosas bien pero bueno, tenemos que hacer un partido inteligente ¿Conoce al profe Fossati? De hecho, bastante bien, tanto en su forma de plantear los partidos como me imagino por el tema de la carrera, de la nacionalidad también Sí, hace muchos años que está en el fútbol es uno de los referentes, de los técnicos en el fútbol uruguayo como hemos tenido muchos creo que Jorge es un técnico de esas características incluso ha dirigido la selección uruguaya entonces, sí, nosotros seguimos lo que es su carrera su trayectoria y bueno, le tenemos un gran respeto ¿Especial para usted, profe, enfrentar a la U? ¿Siempre, digo, por el pasado en Alianza o quedó eso ya totalmente atrás? No, no, especial no No, no, para mí es un partido importante, sí Te digo también que el respeto siempre hacia el rival y bueno, de más está decir que sí le vamos a querer ganar y que vamos a querer, por ahí, lograr esos tres puntos porque a nosotros nos viene muy bien La última, profe, el hecho de haber descansado en esta última semana le puede o puede significar, digamos o puede tomarse de las dos maneras se puede interpretar de las dos formas de cómo le vino al equipo puede haber servido para trabajar justamente más este partido o puede haberle quitado ritmo de competencia que sí tuvo la U tanto en Copa Sudamericana como en el torneo local Sí, es diferente o sea, según como lo mires puede llegar a ser mejor o peor a veces tanto tiempo sin competir te pierdes el ritmo que por ahí se tiene como a veces venís con muchos jugadores con problemas, con lesión y te viene bien las dos semanas pero bueno, eso es lo que nos tocó tuvimos que esperar como a veces le toca esperar a alguno de otro equipo no a aquellos que juegan Copa porque la Copa te hace estar continuamente en competencia entonces, en definitiva no creo que ni una cosa ni la otra sino que estando en el calendario estábamos preparados para esto Muchísimas gracias por su tiempo y que les vaya muy bien el día sábado que sea un gran partido, sobre todo Bueno, muy amable Mucho gusto Listo, profe, muchísimas gracias La palabra del profesor Guillermo Sanguinetti técnico de Sport Boys del Callao